...a ver qué tiene que decir después de esos resultados que hemos conocido de momento. Ahí lo tenemos. ...o Partido Socialista, así como a mi equipo, por el gran trabajo que han hecho hoy. Y bueno, hoy ha sido una fiesta de la democracia y la democracia... ...exactamente acaba de dar una sentencia en ese sentido. También os agradezco a todos vosotros, a todos los medios de comunicación... ...que me estáis acompañando durante todo este tiempo y los que estáis aquí. Sí, pues como decía, las elecciones del 28 de mayo dejan claro... ...que no hemos conseguido llegar a los vecinos y vecinas de nuestro municipio... ...explicando nuestro proyecto y nuestro modelo para Murcia. Así nos lo han dicho en las urnas y eso es claro y evidente. Los últimos dos años no han sido fáciles tras la moción de censura. Mi equipo y yo decidimos levantar las alfombras, como bien saben... ...y llevar a cabo otro tipo de política. Decidimos que el ayuntamiento dejase de ser para unos pocos... ...y abrirlo a todos los barrios y las pedanías del municipio. Creo firmemente en el trabajo que hemos hecho, en la idea firme que hemos seguido... ...para que Murcia fuese una ciudad más verde, más sostenible y más europea. El plan de movilidad ya es una realidad y va a transformar el municipio. Y estoy seguro de que los murcianos y murcianas van a disfrutar en los próximos meses... ...de un municipio mucho más sostenible. Estas elecciones también deben de servir para hacer autocrítica... ...para intentar solucionar los errores que hayamos podido cometer... ...y para coger fuerzas para el 2027. Cuando estoy seguro que el Partido Socialista volverá otra vez a la glorieta. Durante los próximos cuatro años no permitiremos que echen por tierra... ...las mejoras y los progresos de este municipio de Murcia... ...que ha conseguido en estos dos últimos años. Repito, no lo permitiremos. Y nada más. Muchas gracias. Y las preguntas que ustedes quieran hacerme... ...sí, señor, señor, a mí me gustaría...